El programa de Radio y Televisión Llegada a Misiones que va a ser dentro de poquitos días Sí, sí, la verdad que falta poco y bueno, contenta, contenta de poder estar en Misiones dando y trabajando con las chicas con el tema del ballet, las clases magistrales, así que bien, muy bien Me decía Marina Insermini, quien es la profesora de danza que te trae a Misiones de que para ella es un orgullo de poder traerte a vos con la magnitud de figura que sos en el ámbito de la danza y el nivel cultural y también a un pueblo del interior de la provincia de Misiones Sí, sí, yo creo que, bueno, mi tarea un poco fue eso, que el ballet llegue a todos lados no simplemente a las grandes ciudades o en las provincias, en los lugares más importantes sino poder ampliar un poquito, es más difícil a veces que lleguen las cosas que a una capital La verdad que la idea está muy buena y puntualmente, Leonora, el 10 de junio en esta localidad 25 de Mayo que queda, te cuento, queda aquí a 70 kilómetros de la localidad de Oberá donde estamos haciendo la nota en este momento, vas a dar una masterclass de danza Sí, así es, van a ser dos, si no me equivoco, porque son distintos niveles y bueno, así podemos trabajar bien cómodos, la verdad que se está sumando mucha gente, por suerte así que, nada, estoy muy contenta de su percepción y esperemos que sigan sumándose porque, bueno, no es fácil tampoco ir hasta allá, así que aprovechen Claro que sí, me imagino que para una personalidad como vos, que ha recorrido el mundo con la danza y todo eso tenés muchísimo, más allá de la parte técnica, tenés muchísimo para aportarle a los chicos de aquí de Misiones en cuanto a la danza y a la experiencia tuya Sí, así es, justamente lo que hago en las clases no es solamente dar pasos técnicos poner coreografías con los chicos, sino que les doy experiencias de vida, después dos cosas